Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 4. Recuerden que en mi canal y en mis videos van a poder encontrar info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra. Hoy vamos a dejar de lado el fondo blanco y nos vamos a pasear por el barrio y por Londres. ¿Vamos? Inglaterra 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 Inglaterra